Me imagino muy emocionada. Muy contenta y agradecida con toda la gente de Carlos Paz, el curado. La verdad muy feliz de disfrutar estos momentos tan lindos. ¿Te lo esperabas? No, la verdad que es la primera vez que hago temporada. Sí vengo con una trayectoria de 18 años con la música folclórica y en otro palo totalmente diferente, pero... Nada, muy feliz de estar acá y de conocer amigos nuevos. La verdad que yo la gané desde que tuve esta oportunidad de poder estar junto a la gran familia como es Bien Argentino. ¿Y cómo surgió la propuesta? Yo entré con Ángel Carabajal en una obra que era un homenaje a Mercedes Sosa, donde, bueno, esta obra que se llamaba Aide, y bueno, quedé convocada para también Bien Argentino, así que nada, feliz de poder defender este gran show y poder estar con este gran equipo también. Bueno, felicitaciones, disfrutamos. Muchas gracias, muchas gracias.